No van a querer galletas, ya se están acabando. No sean coros duros. No trabajan ustedes. Misiones para las personas que nos están apoyando. ¡Ay, no, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no! De veras, sí, de veras, no. Lo que te dije se te olvidó.